¡Sale! ¡Y hacia arriba! ¡Algo de afuera! ¡Muy bien! ¡Viene, salve! ¡Aquí se yo para mí, Jini! ¡Aquí se arriba! ¡Aquí se yo para mí, Jini! ¡Aquí se yo para mí, Jini! ¡Viene, Jini! ¡Viene, Jini! ¡Aquí! ¡Viene, Jini! ¡Viene, Jini! ¡Viene, Jini! ¡Venís acá, te vamos a la... ¡Venís! ¡Venís! ¡Viene, Jini, Jini! ¡Viene, Jini! ¡Zaí, Jini! ¡Aquí, Jini! ¡V можно ver! ¡Vamos a mi, Jini! ¡V ¿Qué pasa? ¡Voy a verlo con la mano levantada! ¿Puedo? ¿No estoy yo? Puro California. Aquí está llorando porque no me ha dado. Lo que pasa es que andamos con la responsabilidad de ver también todo. Todo se puede quedar responsable también. Aquí es un pellega, pellega. ¡Ya están tomando duero, el viejito! ¡Ven si no pueden tomar agua! ¡Hola! Tu recuerdo llega en mi corazón. Te quisiera verte. Lo quiero sentir. Lo quiero sentir. ¡Vamos a ver otra vez! Mi vida no pasa. ¡Vamos a ver otra vez! ¡Vamos a ver otra vez! Mi vida no pasa. ¡Vamos a ver otra vez! ¡Vamos a ver otra vez! ¡La nena del año! ¡Vamos! ¡Acho! ¡Vamos a ver otra vez! Este del domicí. ¡Vamos a ver otra vez! Debe quedar contigo lo que siempre había entrado Y hoy no paga sorpresión Por callarlo y por confiarlo No te preocupes, que por favor ya no importa No digas que fuiste de todas las peterías Y que no digas de mis cosas Y que no digas que una noche como tú jamás olvidar Un diablo parece el diablo Un diablo parece el diablo Vea que es guapo y fecha, ¿me ves? Ah, falta el diablo, ¿ves? Diablo, arranca ahí Una diablo parece el diablo Una diablo parece el diablo Una diablo parece el diablo Una diablo, ¿verdad? Eso Una diablo parece el diablo Un diablo parece el diablo Si la distancia fue más grande que el nuestro No es verdad Nada es por mí Porque si alguien se entró en tu tierra En el mundo es un lugar Es divina Es divina tierra Deja no meter a una Otra vallosa Que es el diablo Recoge con él Y vete Que es más fácil de que me quieres Que es un hombre Que es un hombre ывete Que es el diablo Las veces en el mundo es un lugar Y que es un hombre El que es el diablo Al no generoso Lo quiere hacer Solamente El que es el diablo Es el diablo Por eloby Puedo Fue Arqueo! Tiene que estar aquí! Así no saben. Arqueo! ¡No afuera! ¡Délo! 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 ¡Aprífalo! ¡Arriba! ¡Ah! ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? La que hay acá ¡Puta! Dice que es ¡Mino! ¡Pámonos! ¡Mino! Vamos bailar Música Vaya, ¿quién te puede? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Veníte, veníte! ¡Sí, sí! ¡Quien te puede! ¡Viva, viva, viva! ¿Va a ir por la loba? ¡Vamos para la loba! ¡Vamos para la loba! ¡Vamos para la loba! ¡Risas! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Quién quiere bailar por la TVC? ¿Quién quiere bailar con esa dissentro? ¿Qué esista de la música marinal? Tobinical, la música marinal? ¿Viva, viva, viva? ¡Se matando! ¡ namajanedigo a la patorca! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Fue,ue,ue! Me recuerdo cuando él me quedaba un polido. Ahora es hueco. Bienvenidos a la huecula. Bienvenidos. Bienvenidos al club de los gays. Bienvenidos a la del agua. Hay alguien que quiere quedar aquí con la tina. A un revuelo. ¡Vaya! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso. No me hagan. Nadie tiene que ir. ¡Vaya! ¡Vaya! Eso es el club. ¡Vaya! ¡Vaya! Eso para acá. Bien. Bienvenida el mejor de los gays. ¡Vaya! 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 Tiene que ir. ¡Vaya! 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 No sabe quién es, no sabe quién es ella. ¿Quién es? 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.